Ven a Cristo pedirle perdón Cristo es la verdad y la vida Solo en Él hallará la salvación Qué bonita es la vida cristiana Apartada de todo el maldicio El dinero que vas a muestrar Hoy lo gasto en el pago en mis hijos De cada una cima se me dan sanguíno Un provecho terrible será tu mejor Que me hago el fuego de las nubes En las llaves por siempre estarán Qué bonita es la vida cristiana Apartada de todo el maldicio Del dinero que estaba en placer Hoy lo gasto en el pago en mis hijos Venga, ahora sí va a ser más a Cristo El reto terrible será su final Y en la noche, el huevo y el sol Él la llamas por siempre estará